Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en Silent Hill 2, el lineante de Didion, y vamos a ir por donde nos quedemos, vamos a poner el mapa, nos quedemos con la nota de la caravana que ponía que había que ir al bar, y también tenemos la llave de los apartamentos, así que vamos a ir primero al bar que pilla de camino, y luego vamos a ir al apartamento a ver, vamos bien, espero que se me escuche bien, que la otra vez se me escuchaba, obviamente esta vez el juego se va a escuchar más flojo que la otra vez, pero aquí esta el bar, pero es imposible que mi voz se escuche bien, tendría que darle un nuevo volumen demasiado alto, y se escucharía interferencia con el voz a la vez, un mapa, vamos a ver lo que es, aquí hay un mapa, vamos a ver lo que es, aquí hay un mapa, vamos a ver lo que es, un mapa, me salen cruces, luego un camino desde el parque hasta ahí, luego me sale me sale la caravana, creo que ese círculo negro que hay abajo es la caravana, luego me sale en sitios cortados, realmente no sé qué quiere decir, perdone que estoy tomando un cafelillo, realmente creo que esa interrogación es donde he estado ya antes, no sé qué quiere muy bien decir el mapa, la verdad, me está marcando el apartamento, de todas formas iba ahí, de todas formas iba ahí Mali 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 Vale, vamos en directo al apartamento, realmente me sigue saliendo marcado el bar, no sé por qué era Esa puerta es misteriosa, vamos a mirar No sé, hay algo en el suelo, balas de pistola, sí, pero ¿la pistola qué? ¿y la pistola para cuándo? ¿sabes? Bueno, vamos, vamos aquí, y se supone que cuando estamos con el carro de ese tío, o con ese tío, espérale ¡Ey! Mátalo Ahí va, estamos acercando No, parece que se ha robado, pero ¿qué más? ¿verdad? No tengo ganas de hacer gana No hay puerta aquí para tener al interior He usado la llave, parece que ponía, es que lo he quitado demasiado rápido Pero he usado la llave del apartamento, estaba comprobando una cosa, ¿vale? Y... tiene pinta de ser por ahí, una puerta Es basura, no me sirve para nada Vale Vamos a seguir explorando No podemos hacer gran cosa por aquí de momento Y... pues nada, esto es correr... algo habrá, vamos Aquí hay otra puerta Closer Pues... vámonos Vale, 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 vamos a seguir Imagino que es por la otra puerta, porque si no vamos... si no ya me puedo estar largando, ¿no? Será por aquí, ¿no? Vamos a seguir por aquí Mmm... esto es para guardar, ¿vale? Esto es... ahí hay una marca azul Hay una marca azul en esa taquilla Que nos parece que no quiere hacer... no quiere decir tampoco mucho Vale, sí, esto es para guardar, efectivamente Vamos a guardar Guardamos en otro distinto, por si hubiera problemas de... de eso Vale, aquí está Aquí hay una vivita de estas, ¿no? Y esto que se supone que es? El mapa de esta... de esta sitio, ¿no? Tengo un mapa del edificio del apartamento Pues de puta madre Pues vamos aquí Vamos a ver Interesante Vale, ahí no puedo subir, ¿no? No, no tiene pinta Está cerrado O sea que es para arriba Sí o sí La tensión es importante, eso... Y encima este silencio así, que no se escucha nada Es peor todavía Vale, ya empiezan las movidas Y ahora qué? Izquierda o derecha Yo voy a seguir pa'lante a ver lo que pase El mapa que es el edificio 202 201 203, 204 200... 200 mil Vale O sea que aquí... hay... hay chichas, ¿sabes? Aquí no sé yo si saldrá mal Está cerrada Yo imagino que... esta vez si dice que no está rota Necesitará una llave Vale ¿Esto qué es? No tengo ni idea Está cerrada Pues guay Imagino ¿Esto cuál es? Espérate Está demasiado oscuro por el mapa Venga, hombre, ya cuesta Bueno, aquí sí se podrá mirar el mapa, ¿no? Vale Lo bueno que te lo vas poniendo La 201 está cerrada La 200... bueno, no es... La 201 tiene una puerta Es que no lo he comprobado, ¿qué? No nos desorientemos Está tapía La puerta Había una puerta Imagino que... Desde esta habitación Cuando consiga acceder Podre Quizá Que haya alguna conexión con la 201 Si no la 201 Pues a lo mejor... A lo mejor yo le estoy dando demasiada importancia No lo sé No, no, no tengo ni idea Vamos aquí Vale Eh... Esta puerta es por donde he venido, creo Vamos a entrar por aquí ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Esto agujero aquí? Una rampa de basura Hay una basura extraña atascada en el agujero ¿Y cómo la desatasco? No dan tampoco ninguna historia Así que vamos aquí Todo lo que te digo Esto me lo voy a tomar Parece que... ¿Ves? Esta es la que yo digo Esto se supone que sí que está cer... Sí que está cerrado De todas formas tampoco puedo ver el mapa Vale Esto ya no sé Ya... Ya empezamos con dos caminos Vamos a tirar por este Hasta el final Sabiendo que tengo otro ahí Vale, hay otra... Otra habitación tapiada Yo no sé si eso a lo mejor no tiene importancia Por fin podemos entrar en un sitio, tío ¡Por fin! Yo pensaba que ya nunca entraría en ningún sitio Vale... Maniquí, ¿no? Sí, sí, parece que es un maniquí La linterna, ¿no? Eso es necesario aquí Perfecto ¡Ey! ¡Tu uso! ¡Qué susto me ha dado, tío! Pero esto es para malo, tío Son maniquí Es que tienen una... ¡Epa! ¡Eh! ¡Madre mía! ¿Verdad? Ya, ya, ya ha muerto Vale, aquí hay otra puerta Rota Ahora imagino que podremos ver el mapa desde cualquier momento Vale Aquí es lo que yo digo Tengo un puesto para no grabar cursos Pero estaba marcando justo la zona Debería de ponerlo para que se pueda grabar Espérate un segundo No sé si eso... Me acuerdo como se hacía rápido A ver, a ver, a ver... Mmm... No me acuerdo muy bien como se hacía lo de... Lo de eso, pero bueno Bueno, la cuestión es, da lo mismo Que hay varias aperturas en la 205 Hasta ahí te llegamos Luego hay otra escalera Y... La 204 que está tapía Imagino que las que están tapía El caso es que te pone como si estuvieran abiertas ¿Sabes? Pero... No tengo ni idea La verdad No tengo ni idea Pero bueno Vamos... Vamos aquí A explorar Vale Silencio... De guerra Aquí se... Se nota bastante la calidad de... De imagen que se ve aquí Estoy cagado ya, tío Vale, aquí no se puede parecer hacer nada Pues... No se... Me da la sensación de que me dejo algo... ¿Eh? Ah, vale De manera que no es nada Vale, imagino que esta habitación tampoco le voy a dar... Uy, que susto me ha pegado la puerta Me cago en tu puta madre Me imagino que esa habitación ya no tiene más pombo Es simplemente para la linterna Así que... Vamos a seguir Si total Vale, era... Era para allá, ¿no? Era para allá Manu, vamos, no te desorientes Vale, sí Efectivamente Era para allá No nos desorientemos Ya no se ve Madre... 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 No se ve�, si te escucho cercano... Madre... Joder... Madre... No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no La verdad yo creo que la dificultad está un poco alquanzada Madre mía Madre mía Vamos a matar a Luma, no sé si se ha repitido a Luma Para mi gusto tienen mucha vida, aún no se ha escapado por ahí Pero bueno, si no se vuelve a levantar más tampoco es un problema Vamos a ver dónde está la vida, no sé Vamos a usar uno y fuera, nos quitamos de historia Yo lo que veo es que tienen como mucha vida Vale, aquí hay una puerta que no se puede entrar Y todas estas cosas yo creo que tienen a lo mejor algo que a ver ¿Se puede romper? No se puede romper ¡Joder! Me está esperando tío, me está esperando Vamos a entrar aquí primero Ah, ¿se puede entrar? ¡Madre mía tío! ¿Se puede entrar aquí también? Ah no, esto es de entrada, no me sea gilipollas Yo que sé, yo que sé, que pase lo que sea Si me quieren matar aquí estoy Pero no me matices otro Vale, vamos a entrar, no me matices otro Vale, vamos a entrar Vale, vamos a entrar Vamos a entrar en la tele Los controles sí que van regularos Pero bueno Un poco más Un poco más Y... vale, lo tenemos Lo tenemos Balas de pistola Sí, pero la pistola Sí, todo eso me parece muy bien Pero... Esto no pasa aquí nada, ¿no? Vamos a ver ¿Dónde está? Era 210 ¡Tío! ¡Anda que no hay acceso! ¡Ey! ¡Tío! ¡No me jodas! Encima se ha bugeado No, no, no Lo ha hecho yo Esta situación Vamos a ver si se separa Se ha bugeado, ¿no? Bueno, se está acá algo Si, si no puedo darlo No, no, no Me va a matar Vale En esta habitación Estancia a mi izquierda como a mi derecha A ver que no entraría ahora Ahora sale el lugar, vamos a curarnos. Lo bueno es que hay un botón, o sea, no es un botón, no habría. Hay un montón de botón para curarnos. Por fin me he muerto después de 20.000 por raza y ahora no me deja pasar, ¿no? Vale. Hay un periódico en el suelo, pero no hay nada interesante. Vale, quítame. Pues de momento esta habitación no me da nada raro. Mis pisadas sangrientas. Y vamos a ver. Esto realmente allí tiene más chicha. Por aquella zona. Vale. No parece que haya gran cosa aquí. Si te digo la verdad. ¿Eh? ¿La habitación? No sé ya si he estado aquí, la verdad. Estoy ya. ¿Eh? Bala de pistola, sí. Eso, sí, todo eso está muy bonito. Todo eso está muy bonito. Eh, otro baño. Pero aquí no hay nada que hacer. Hombre, si te apetece usarlo. Miro para otro lado y fuera. Vale. Vamos, antes de salir, que creo que estaba el monstruo ese y se me va a tirar en cualquier momento. Vamos a asimilar la situación. Vamos a seguir a la zona de arriba a intentar entrar la 211 y la 212. A ver si lo conseguimos. Claro que tampoco lo sé. Pero bueno. Y luego vamos a tirar por este pasillo. Que aquí hay otro escuadro. O sea que esto va para largo. Aquí hay que tomárselo con calma. Eso está claro. Y ese bicho que me dices. ¿Tú te crees que eso... Me quieren matar? ¿Esto se me va a tirar barco? Si es que lo sé. Se me va a tirar. Se me va a tirar fejo. Voy a ir preparando la vara. Voy a meterle. Sin corte. Sin corte. Sin corte. Métele. 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 Métele con la púa esa que tenés. La vida que tiene es muy dura. No, no, no. Pues aquí no. Jalito no me ha matado. Y pues aquí me tiro todo el día, macho. Eso sí que es verdad que si lo pudiera haber tocado, le voy a quitar un poco de la vida. No es por difícil, sino porque te jode un poco la experiencia. Si como te salgan mucho así, tío, realmente es muy difícil que te maten. Pero sí que es verdad... Vale, esa está cerrada. Vamos a ver los 210. Sí que es verdad que... Vale, o sea que no puedo entrar a ningún sitio. Por favor, bueno. Sí que es verdad que es muy difícil que te maten, pero es un coñazo, ¿sabes? Si no los puedes esquivar, realmente eso es para esquivarlos. Vale, aquí se supone... Había quedado en el suelo por ahí, ver a ver si no me pega un susto. Efectivamente, ya se ve por aquí algo. ¿Ya estoy llegando al callejón? No, no me queda un poco. Ya vamos a bajar al ritmo, qué sé yo. Me acerco a eso. La puerta está estapiada. No se puede hacer nada. Vamos a ir preparando la barra. Métale, Jalito. Métale. Métale, Jalito. Remátalo. Remátalo. Madre mía, tío. Qué duros son, eh. Bueno, sigamos. ¿Ves? Esto está por todos lados. Y yo sé que esto es para algo. Yo sé que eso tiene que ver con la basura o cualquier rollo de eso. Sí, qué bueno. Sí, qué bueno. Escucho un sonido raro. Pues ya estoy cagado. Qué silencio. Qué silencio, por dios. Madre mía, sí que no se puede entrar ningún siete. Madre mía, otra menos. Estos silencios nunca son buenos, ya te lo digo yo. Y aquí hay como... Esto no sé si yo puedo romperlo o qué pasa aquí. ¿Por qué? Que... Bueno, no, según esto es que no se puede. O sea, no voy a perder el tiempo. Vale, vamos a entrar aquí. Ya me han puesto música de detención. Se puede imaginar de qué va el tema. Vale. Cerrado. Vale. Vale. Aquí vamos a ir despacito, así no tenemos prisa. No cocinas ni nada. Como en todas las cocinas que he pasado ya. Vamos a ver cómo se puede abrir. Vamos, el mapillo, la habitación. Esto está aquí cerrado. Vale. Hay algo escrito en el reloj. Las cicatrices del pasado deben eliminar el clavo que detiene el tiempo. Vale. ¿Empujar? Pues vamos a empujarlo. No pasa nada. Eso ya se ve. Por ejemplo, el reloj se ha parado en la 1 y 9. Y en 15 segundos. El afero está cerrado. No se puede acceder. ¿Y desde aquí se puede hacer algo? En el suelo de las paredes hay racuños. Parece que arrastraron algo pesado. Henry Murford Scott Pues sinceramente parece que no hay mucha chicha aquí. Vamos aquí a ver si... No se. Yo no se lo que hay que hacer. Estoy un poco perdido. Aquí hay como un diario. Nada más que ponerlo. Tres agujas en tres alturas difieren. Una es gruesa. Una es alta y otra es fina. De lento a rápido a la derecha se mueve. Scott no se posa en el 3. Sino que en el 15 atina. Y Scott era uno de los palicos que había allí. Aquí. Se mueven a la derecha. Al sentido de la aguja del reloj. Vale. Si todo eso está muy bien. Pero ¿cómo abro el reloj? Yo creo que realmente eso no hay que hacerlo ahora. Voy a seguir. Voy a seguir. A ver lo que pasa. Porque pese a que esto está explorado. Vale. Aquí te pone ya el reloj. Eso me gusta. Aquí te puedes comunicar. Esto está cerrado. Y aquí. Vamos a ir aquí. Vamos a seguir. Vamos a subir a la otra planta. A ver qué pasa. Ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Que estoy más pequeño. Que estoy más pequeño. Vale. Vale. Bien. Esto era por aquí ¿no? Vamos a subir más arriba. Porque imagino que faltan cosas aquí. Es que hay cosas que no. Porque el puzzle de reloj. Tampoco voy a ser muy bien como va el tema. Aunque me lo puedo imaginar. Pero el tema es que yo el reloj no puedo tener. ¿Qué? Hay algo ahí. Hay una llave en el suelo. El otro lado de la barra... Si te pierdes el brazo tal vez se acabas de alcanzarlo. Si te pierdes el brazo tal vez se acabas de alcanzarlo. No, vamos a intentar. Vamos a intentar. ¡Hey! ¡Despai! ¡Despai! O bueno, una niña misteriosa Una JPM Micro, perdón Y vamos a seguir No vamos a mirar el mapa, obviamente Obviamente por ahí no es 302, 301 Y como se desbloquea toda esa zona No tengo ni idea O bueno, no se lo podemos descubrir ahora mismo Aquí se ve menos que en el otro sitio Está rota ¿Y esto cuál es? No puedo ir a ningún sitio Están todas las puertas cerradas Vaya sonido, tío Estoy cagado ya Dejadme mirar para adelante, por favor Eh, la pipa Tengo una pistola Vale Ya la llevo en la mano, ¿no? Hmm Parece que... Si, como todas las puertas Si todas las puertas están cerrojos rotos Las bares que ponía Si, 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 ya me da cuenta Que está lleno de agujas de bala ¿Eso es algo? No, además el tío no está mirando Otra puerta Tampoco funciona Y esto va a ser la cocina Como en todos lados eso que no hay nada, ¿no? Efectivamente Pues esto se ve que solamente era para coger la pistola, ¿no? No estoy muy seguro No estoy muy seguro No estoy muy seguro Pero... Aquí ya no hay más nada que hacer Esto es lo que me raya a mí, todas estas cosas, tío Me quedo roto Tampoco se puede abrir ¿Y qué hacemos aquí? Ahora siéntete y llora, ¿no? No lo sé Vale Estoy ya rayao vivo Me estoy intentando pensar Está claro que me he dejado algo, o sea, eso es obvio porque... ¿Y cómo pasa esta zona? Voy a mirar otra vez la habitación Rápidamente A ver si me he dejado algo Porque aquí hay algo que a mí no me cuadra Vale, vamos a ver Si es que no hay nada, tío No hay nada No hay nada en este... En este sitio Yo lo que creo... Es que no lo sé Vale Viendo que es que... Es que no hay nada Es que le estoy dando botón de acción por todos lados Por si hay algo, pero no hay nada Bueno... Vamos a dejarlo otra vez ¿Qué remedio? Sí, vamos... Sí, vamos que eso Si veo que tengo que explorar mucho, me traeré a lo mejor un corte, no lo sé Si veo que no pasa lo interesante Vamos para abajo otra vez Ya, es que es lo que pasa No sé si voy a ir evitando acción a todos Vale Vamos al mapa Vale, vamos a entrar aquí Otra vez Ahí solo estaban las dos salas Aquí tiene que haber alguna chicha Eso está claro Pero fijo Vale, ya es lo que he dicho Que... No sé... Bueno, a lo mejor con la pistola... No creo, vamos Aquí hay como que... Tirar algo 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 Una rampa de basura Sí, claro, hay como que... O... Desatascarlo de alguna manera Tampoco sé que función tiene, pero bueno Que susto, tío Espérate 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 que esto se pone... No pienso correr Esto no ha pasado antes, eh Al norte de aquí Tiene que ser por aquí, eh Al norte de aquí Bueno, a lo mejor era por ahí Bueno, a lo mejor era por ahí Creo que a lo mejor era por ahí Tío, estoy cagado, tío Estoy cagado Mira pa'lante, por favor, te lo pido Este era el sitio donde no se podía abrir nada, ¿no? No sé instalar el reloj Pero... Es que no sé Vamos a tirar Vamos a tirar a ver lo que pasa Y a rezar si puede ser Vamos a ir comprobando puertas Vale ¿Se podía apuntar? Esto no pasa nada Ahí hay algo, eh Ahí hay algo Madre mía, qué mal rollo, chaval Madre mía, se estirando en serio Pues... Se va bien Aquí ya realmente está Esto ha cambiado, eh Esto ha cambiado, eh Ahí brilla algo Una llave Una llave Eh... la toja Llave de la habitación 202 Pues yo estoy acojonado, chaval Estoy acojonado, el boss tenía razón, tío No sé si acercarme a esa persona que hay ahí, tío Quiero dispararle Por favor, tío Qué tensión Venga, vamos Esto no estaba antes Mira, antinomáticos No sé si No sé si No sé si No sé si Tengo que es para hacerlo, creo. Tampoco estoy muy seguro. Pero ya que me han dado una llave, que tampoco sé dónde. 202. Esta. Esta habitación. Pues vamos a ver. Estoy cagadísimo. Yo no sé si voy a salir. Vamos a ver si está cana abierta ahora. Tampoco. Yo no sé si voy a salir y me ha encontrado pirámides. Si me va a rajar. No sé. Pero tengo miedo. Si hay que decirlo, se dice. Tengo mucho miedo. ¿No está? Eso es que está. Entonces está la 202. Preparaos. Preparaos que la 202 está pirámide. Seguro, ¿eh? Segurísimo. Vale. No, no. Yo ya lo he asumido, ¿eh? Lo tengo asumido. Es seguro. Por descarte. Yo voy aquí muy corriendo y esto... Esto es que es impresionante, tío. Esto te va sumergiendo, ¿sabes? En una historia que no sabes ni cómo hacerlo. No sé. Vale. A ver que nos pasamos. Yo ya voy tan eso, tío, que yo que sé ya. Vamos a entrar. Y que sea lo que Dios quiera. Vale. Que oscuro está esto, ¿no? Miradme. Jaula. Vale. Vamos al baño, que en el baño nunca pasan cosas raras. En esto de la cocina. Pues madre mía, esto. Pues madre, hay una luz. Pero no puedo ver. No puedo ver lo que hay. No sé si por suerte o por desgracia. Pero... Esa es la realidad. Aquí hay una... ¡Ey! Creo que he visto algo, tío. Tengo miedo. Madre mía, pero no puedo ver. No puedo ver, bien, bien. Por la oportunidad. Pero creo que hay algo del otro lado del agujero. A ver si me mete la mano. Si ya... Vamos. Vamos. Si te la quieras jugar tú. Vamos. No meto yo la mano ahí ni harto vino. Cinemática. ¡Ay! Me cago en tu puta madre. Que has visto a James. Creo que he escuchado paso, eh. La llave del reloj. Vale, vale. ¿Ves? Como dice Bill en la película de Kill Bill, ahora de repente todo se ve claro. La verdad que no sé cuánto llevo grabando. A ver si llevo yo aquí ya. Vale. Esto aquí... Aquí es una cosa. Aquí hay... Hay problemas. Así la cámara. No hay nada que intentes de internet. Vale, bueno, bueno. Ya lo hemos terminado de investigar. Vale, aquí. Yo le... Vale, esto lo miro. Yo le voy dando al botón de acción por todos lados. Esto siempre... Vale. Vale, 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 vale. Vamos a entrar aquí. Aquí no hemos entrado. Hay un baño cerrado. Eso ya se ve claramente. Y no se puede abrir. Vamos de todas formas a consultar el mapa para ver la apertura de la... Que ya están todas completas realmente. Vale. Vale, 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 vale. Entonces aquí ya realmente tampoco veo que haya que hacer gran cosa, ¿no? Creo que no. Vamos a mirar a la entrada. Que siempre pone como un par de aperturas. ¿No ves? Mira, siempre pone un par de aperturas que no son nada. Y eso a mí me raya mucho, ¿sabes? Pero bueno, supongo que ahora hay que ir al reloj. Vale. No sé ya por qué le di al mapa si sigue el camino, pero... Ya el miedo y de todo. Yo que sé, es que ¿sabes lo que pasa? Que... ¿Por qué más? Quita la pistola. La pistola no la quita, tío. Vale. ¿Sabes lo que pasa? Que es que esto, como va de una planta a la otra y luego pasan otras cosas distintas, pues ya va asustado. Vale. ¿Qué tal es, tío? Ya. El puzzle de reloj era abajo, tío. Estoy ya... No sé que lo vea, tío. El puzzle de reloj era abajo, no arriba, tío. No sé por qué se me ha metido a mí que era arriba. Ya, por cambiar. Es decir, por cambiar. Y creo que ahora vuelva allí. Y sabes que estaba pirámide. ¿Era al final de aquí? Era allí. Bueno, justo donde estaba. Si es que te lo estoy diciendo yo. Pues vamos. Vamos a ir a ver el puzzle. ¿Qué hay que hacer? O sea, es que yo voy muy rápido también, eh. Por una parte quiero llegar y por otra no. Vale, ahora no está. O sea, hay tranquilidad. Esto creo que antes no se escuchaba, ¿no? Ah, sí, coño. Sí, tío. Esto es suicida. Vale, ahora vamos a leerla otra vez. Porque seguro que ya lo vamos a ver. Una es gruesa. Una es alta y otra es fina. Una es gruesa. Otra es alta y otra es fina. Se supone que la alta es la de los minutos, la fina es de los segundos y la gruesa es la de la hora. Hasta ahí llego. De lento a rápido. Eso puede ser que quiera decir de hora a segundo. Bueno, a minutos y a segundos, ¿no? A la derecha se mueven, eso está claro. Scott no se posa en el 3, sino que en el 15 a ti. Eso puede ser las 3 de la tarde. Puede ser las 15 o 15 segundos. Bueno, tampoco sé si hay segundos. Pero tengo miedo. Vale, ahora ya hay que hacerlo bien. Aquí está esto, Scott. Vale. Vamos a verlo otra vez. Esto está claro que es una aguja de reloj. Es que está claro. Vamos a verlo otra vez. Henry, Woodford, Scott. Escó. Vale, si usted y yo. Vale, vamos, 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 vamos. Y... ¿Qué pone aquí? Esto es lo mismo que nada. Esto no me va a ayudar a mí a nada. No está listo tampoco. No está listo tampoco. Vamos a ver. Se ha parado a la hora y nueve y 15 segundos. Ves lo que te digo Una es alta Quiere decir los minutos Otra es cruesa Que es la hora Y otra es fina Que es los segundos ¿Cómo que no puedo acceder? ¿Y la llave para que la quiero entonces? Vamos, tío, ¿qué está pasando aquí, tío? No me... Vamos a ver si cojo la llave de reloj Y vamos a empujarle a ver Pero yo la llave la tenía, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Llave de reloj Ves, coño, o sea, aquí Pulsar Vamos, tío, de verdad Que no sea automático Eso te puedo hacer irte de la habitación, ¿eh? Como no te de por irte al menor o lo que sea Vale, ahora, ¿cómo se mueve? Vale, vale, tranquilo, no toques nada Una tenía que estar de 15 ¿Cómo se mueven los segundos? Vale, los segundos no se pueden mover Por lo que yo veo Vale, ahora que podemos moverlo es el momento de hacer lo que hay que hacer Volver Vamos a volver un segundo a leerlo Y luego vamos a mirar la flecha A ver si da más pista Tres agujas Tres alturas diferentes Una gruesa que es la hora Una es alta Que son los minutos Y otra es fina Que son los segundos Y no se pueden mover, creo De lento a rápido Eso, eso creo que tiene Lógico, a la derecha se mueve Eso también lo sé yo No estás como digo Scott no se puso en el tres Sino en el quince Scott en los segundos Es que estaba en el quince el segundo Por lo que yo veo Wilfred en los minutos Y Henry en la hora Y Scott tiene que ser los segundos Porque está en la misma posición O sea, que tampoco Si es así No lo veo muy difícil Vamos a probar Si Vale Por lógica Lo veo yo así Vamos Así que yo estoy buscando aquí Según yo veo Yo estaba por aquí Por aquí Me está rayando Vale Eh Se supone que ya Ahora sí Ahora sí Pues cambié era fácil Como te digo Esperaba más Vale Tengo miedo Hasta aquí llegamos Estaba pirámide ahí La verdad que no sé cuánto llevo Voy a cortar en breve Voy a ver si está pirámide me quedo Si no Voy a dejarlo ya Vale Se ve tranquilidad Se ve templanza Vale Vamos a mirar el nombre La habitación es grande Esto está cerrado Como siempre Esto está cerrado Vale Si Cerrado Está todo cerrado Entonces para qué Eh Para guardar Pues mira Justo aquí vamos a terminar el capítulo Guardando Pero antes quiero explorar Aquí que coste Que yo voy a explorar la habitación Y luego ya verás Pero viene perfecto para guardar Así es que me lo está diciendo Aquí estaba pirámide Así que Pfff ¿Estará pirámide en el siguiente capítulo? Pues no lo sabemos Pero vamos a guardar Eh No Voy a guardar en otro Si puede ser Por si luego hay alguna roja Tener Tener partida Luego ya sobreescribo la caravana Así que bueno gente Lo vamos a dejar aquí el capítulo No sé cómo será de largo Así que No quiero hacerlos Quiero hacer de unos 40 minutos Por ahí Porque Si no se hace pesadilla la cosa Aunque tampoco sea la longitud del juego Me han dicho El que me lo recomendó Me dijo que unos 15 capítulos Pero tampoco me dijo de cuánto tiempo O sea que no estoy muy seguro Pero no quiero hacerlos muy largos De horas y cosas así Así que bueno Pues lo vamos a dejar por aquí Eh Miraré la longitud Si veo que me he quedado corto la próxima vez Es que a veces quiero ponerme un cronómetro Para más o menos saber El tiempo que llevo Pero bueno Siempre se me olvida Así que no me enrollo más Lo dejamos por aquí Y nos vemos en el Tercer capítulo ¿Estará Pyramid Head Detrás de esa puerta? Lo veremos en el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!